John del gancho al cuerpo con la mano izquierda se lo cambió para el gancho con la mano derecha Tarjeta extraoficial de nuestro colega Harold Lerman, 60-54, ¿cómo tienes la pelea? Igual, hasta ahora un blanqueo, 60-54 todos los asaltos, se lo he calificado a favor de el Canelo Álvarez Pero una pelea bastante competitiva, Matthew Hatton, el hermano menor del ex monarca del mundo, Ricky Hatton Tanto una buena actuación esta noche aquí en Anaheim County Hay que recalcar Nelson que él no es un boxeador de 154 libras, es un boxeador especialista en su contextura de 147 libras Aceptó este combate por el, claro, el título vacante que se discute y sin embargo está haciendo una presentación Lo hable, una presentación de primera y recibiendo a Carlos Hatton por parte del mexicano Y algo curioso, Chon, está el Saúl el Canelo Álvarez utilizando los guantes japoneses winning No, utilizando los guantes mexicanos, para que vean Y todos los boxeadores casi siempre les gustan estos guantes winning al igual que los mexicanos No, el musteador Allen Uy, ese golpe estuvo mal No, uy, oh, ese golpe estuvo mal Mira Si fue mal, 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 mal Mal esa actuación allí Cuidado hombre Le quitan punto El doctor Lou Moretti el tiempo Y lo va a quitar punto Tiene hasta 5 minutos para recuperarse Quiero aclarar esto inteligentemente Matthew Hatton corrió y buscó un descanso y un model le pregunta que si está todo bien mejor que para todos un punto le quitan a Saúl Canelo de viva que le dio después de que le dijeron y le dio atrás de la cabeza sí señor se está enfogonando ahora todo va a ser de picante la comida es de picante la saliva está picante y esto observe usted muy bien allá esto viene a definir no le gustó esto a Saúl Canelo Álvarez y de momento toda la fanaticada aquí en el Honda Center gritando de pie todos Hatton únicamente una vez ha perdido por knockout Hatton está respondiendo como le digo Barón ¿te acuerdas quién le decía Barón? nuestro amigo ya se despidió de nosotros y Amir Chárez ¿te acuerdas? ¿cómo está Barón? buenas combinaciones por parte de Canelo Hatton tratando insistiendo imponiendo su carácter boxístico al igual que el carácter de hombre hay una derecha por parte de Hatton el señor uy cuidado que de las peleas todavía está ha recibido todos los golpes fuertes de parte del Canelo y ahí está Hatton uy un asalto que le quitan un punto a Saúl Canelo o sea que tuvo que haber ganado este asalto para que fuera un asalto 9 a 9 escúchame escúchame no no te comas el show sí quiero que lo boxees sí que lo boxees sí que hagas tu pelea sí con velocidad y saliendo sí me escuchas no 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 te dejes golpear sí tienes que despelear nuestra pelea no su pelea sí pelea rápida saliendo le pegas con el jab te mueves porque él se espera que hay que pintarle hay que pintar hay que pintar bien